Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video Por ahí estamos de nuevo Algo por ahí, pedirles pues Una disculpa por ahí porque no hemos estado subiendo muchos videos Solamente he estado subiendo uno Uno a uno, he estado subiendo Pero como hay muchos lo saben pues En la familia pues pasó algo que pues nadie lo esperábamos Y pues por eso no hemos podido estar grabando hasta ahora Porque pues pasó algo muy inesperado Perdimos un ser querido Y pues eso para nosotros ha sido muy triste Y pues como algunos de ustedes tal vez ya han pasado por estos momentos Yo sé que me van a comprender Y pues aquí seguimos solamente pidiéndole a Dios pues que nos dé fuerza a toda la familia Especialmente a sus padres, a sus hermanos Y a toda la familia porque pues somos una familia que pues nos llevamos muy bien Y pues esto nos Nos, como les quiero decir Nos partió el alma Pues ahí solamente Ya algunos amigos ya saben pues El que partió de este mundo pues Era mi primo Y era pues mi hermano de Jeremías Algo que pues nos causó mucho dolor Y pues todavía está el dolor Pero solamente pedirle a Dios Que nos ayude y que nos dé fuerza Como les digo Y pues ahí de antemano Gracias porque yo sé que van a dejar su buen comentario ahí Y pues pedirles oraciones a todos ustedes Por la familia Campos Arevalos Porque pues No ha sido nada fácil para todos nosotros Y pues aquí vamos a preparar nosotros Una comidita ahorita Así es, nos vamos a preparar un almuerzo Por aquí tenemos el gato tapado Sí, por ahí está Aquí tiene agua mi mami ya Herviendo Y una cacerola allí Con aceite caliente Ya van a ver ustedes que hay Debajo de jamanta Ya van a ver el gato tapado Sí Ahorita le está echando un ajo Ya ustedes saben con qué los destripa mi mami Van a creer que ahí tiene un voladito Que compró para Que se ocupa para eso Pero para eso Para otras ocasiones Ah, porque lo Lo hace como más finito Como para otras comidas Pues miren Pues miren Por aquí tenemos unos grandes pescados Que hemos ido a agarrar Miren Grandes pescados Ahí la vamos a echar Aquí está toda salida Ven Esa mojarra No hombre Se ve Gigante Al que le guste el sopa Pues le hace el sopa Pero al menos Están fritas Sostaditas Sí Miren Esa es el que yo así La voy a hacer Son unos grandes pescadotes Miren Ya el aceite ya está saliendo Miren Que mojarra No, pero la verdad Así van a Quedan buenos Más cuando quedan bien Tostaditos Sí Aquí Aquí van a estar bien Tostaditos Esa es Esa es Esa es Esa es Ahí los vamos a ir acomodando Miren Este se llama Tepemechín Tepemechín Miren El tepemechín Esta Se llama plateada Ya no brilla mucho Como los tenía en la red Sí Ay Me cayó Y estos otros son los butes Los famosos butes Y ya van a ver también Para que es lo del agua Que también es otra Que también es otra Comida que va a quedar Diez de diez Y como que Va a levantar Los ánimos Los ánimos que ahorita pues Están desanimados Esos son momentos que pues Nadie los quisiera pasar Y nadie está listo Nadie está listo para esos momentos Pero como Si es que es la voluntad de Dios Pues Aunque no queramos Y así es Y aunque no es fácil Decir Ya ya superé Eso es un dolor que Nunca Nunca se supera Nosotros Toda la familia Estábamos completa Sí Toda Toda la familia Son Mis abuelitos Tienen Doce hijos Y esos hijos Todos Todos Tenían Sus hijos Completos Todos Todos Toda la familia Estaba completa Pero ahora ya no Ahora ya pues Así falta Un miembro Y Y pues No es nada fácil Ay no gente No caben muy bien Las No Bueno mi gente Pues ahí tienen que estar Estar pendientes De los próximos Piedos que vienen Porque Pues Si ya les vamos A estar subiendo Más Y ahí van a ver Lo que Los vamos a preparar Ahí en los próximos Videos Porque no es solo esto Viene más Así que Se están ahí pendientes Para que vean Y Y Esos ya van a estar Si es que No 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 Me quedaría Bien No Mateito Acaba de golpear El ojito Ya no Voy de ahí Los amigos Lo quieren ver Saluda a los amigos 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 que yo le viera porque le iba a regañar y le digo no va a creer si se cayó el ajo le da un saludo si bien rico los ojitos como se le ven pobrecito se les han saltado los ojitos y eso ya lo vamos a preparar porque ahorita no están los muchachones que andan comprando tomates y cebollas andan comprando entonces vamos a esperar quizás la voy a pagar ahorita para poner bien el la cacerolita esa mire ya empezó a agarrar las ramas yo tenía bastantes días de no comer unos chimbolos así entrostados yo le digo a mi mami el otro día que yo me acuerdo más antes y que hacíamos fritaditas así de chimbolos y que hacíamos fritaditas así de chimbolos no este no en estas cacerolas no que en esas otras que son las espinitas si en las que pegaban todo y le digo a mi mami que que los comíamos los pescaditos y el aceite que quedaba allí que ahí pasábamos la tortilla así allí no me van a dejar mentir pueden haber amigos ahí que nos estén viendo que pasaron por estos momentos porque son momentos de que a mi no me da pena contarlos porque son momentos vividos y momentos que que pues no 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 los tiene que dar pena contarlos porque pues de ahí venimos así nos criamos así nos criamos así nos criamos así que pues por qué darnos pena así pues sí y muchos hemos pasado por eso bueno pues yo no estoy diciendo verdad que que tenemos la gran cantidad no no es eso también también les cuento así porque bueno estas cacerolitas ahora ahora no no pegan nada esas son chuladas pero si me acuerdo yo un hambre que le o sea una gana de comer que le dan sus pescaditos a uno que y ya se está llegando el olor si bien rico están hueliendo bueno pues ya los vamos a ir despidiendo de este video saluditos para todos y no se pierda los próximos videos así que suscríbase que ya casi llegamos a los 3.000 suscriptores así que saludos para todos y no hemos revisado Dani no hemos revisado si ya vamos a revisar y vamos a platicar ahí más adelantito así es así es de que saluditos y bendiciones gracias 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 gracias